Y toda lengua confesará que es Jesucristo Dios por siempre Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es Jesucristo Dios por siempre Y no, no puedo parar de alabarte, 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 no, Y toda lengua confesará, que es Jesucristo Dios por siempre Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, que es Jesucristo Dios por siempre Y yo, no puedo parar de alabártelo, no puedo parar de alabártelo Y yo, no puedo parar de exaltarte, no, no puedo parar de exaltarte, no Y este es el gozo por Dios, y te digo mi hermano, este gozo no se termina ¡Hala bueno! Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey De Israel ballet, a cantando alabanzas 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 Doc vilашir es el Rey Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey, tú me haces vibrar de gozo, tú me guías mis pasos, tú extiendes tus brazos, el creador de los cielos. Y ese vamos suena así, que son treinta y tres años haciendo música, Abogán y Sins. Suena bonito, y esos metal no se quedan atrás. ¿Cómo? Y este es el gozo, y las bendiciones que me da mi padre cuando le alabo. Apocalipsis, suena así. Apocalipsis. No, no te soltaré, hasta que me bendiga. No, no te soltaré, hasta que me bendiga. Me llenas de ti, de tu fresco un zoom, como que aún no te soltaré, quiero sentirte en mi corazón. Me llenas de ti, de tu fresco un zoom, como que aún no te soltaré, quiero sentirte en mi corazón. Bendición, hay en mi corazón. Bendición, es lo que quiero hoy. Olvídate, de problemas, ven. Alademos al Señor. Bendición, bendición. Bendición, hay en mi corazón. Bendición, bendición. Bendición, oye, si tú quieres bendición, mi hermano, alaba al padre. Oye, mi hermano, si tú quieres las bendiciones de mi padre, te invito que alabes, que alabes. Bendición, 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 bendición. Y ese mambo suena, suena bonito. ¡Jalauemu! No, no te soltaré hasta que me bendiga No, no te soltaré hasta que me bendiga Me llenas de directo fresco un zoom con hoja, con no te soltaré Quiero sentirte en mi corazón Me llenas de directo fresco un zoom con hoja, con no te soltaré Quiero sentirte en mi corazón Bendición, hay en mi corazón Bendición, es lo que quiero hoy Olvídate, no hay problema Ven, alademos al Señor Bendición, bendición Bendición, hay en mi corazón Bendición, bendición Oye, si tú quieres bendición mi hermano, alada al padre Y es la fuerza de una música cristiana Ando Cali Son más de 30 años Alabando al padre Música 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 Bendición, hay en mi corazón Bendición Bendición Bendición, es lo que quiero hoy Bendición, es lo que quiero hoy Olvídate De problemas Ven Alabemos al Señor Bendición, bendición Bendición, hay en mi corazón Bendición, bendición Y que se abra Y que se abran las puertas del cielo Y recibas esas bendiciones Recibe, recibe Y ahora te dejo con ese pambito para que lo voces Música Amocalipsis Amocalipsis Música Y a cantarle al Señor Amocalipsis 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 se canta, la iglesia adora a toda hora, aunque haya mudos de adversidades, esto funciona. Y Salmos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, así que alaba y alaba, y es la fuerza de la música cristiana, Apocalipsis. La iglesia canta, la iglesia adora a toda hora, aunque haya mudos de adversidades, esto funciona. La iglesia canta, la iglesia adora a toda hora, aunque haya mudos de adversidades, esto funciona. Si estás derrotado, si estás afligido, no tienes salida y todo está perdido, abre bien tu boca, dobla tus rodillas, únete a la fiesta y cántale al Señor. La iglesia canta, la iglesia adora a toda hora, aunque haya mudos de adversidades, esto funciona. La iglesia canta, la iglesia adora a toda hora, aunque haya mudos de adversidades, esto funciona. No importa donde estés, cántale al Señor, si estás en Guatemala, hoy en Puerto Rico también, México, Argentina y Colombia también, y toda América Latina, cántale al Señor. Únete mi hermano, únete a ese gozo, y en la Unión Americana, también se une a este gozo. Gozo, 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 gozo Y con ese gozo nos vamos a venir, dice mi hermano Y en los departamentos también hay gozo, mi hermano Y en Quetzaltenango, Tutu Nicafán Subete en Angoro, se queda atrás, Chimaltenango también Y en Solora y Gozo, y en todo el territorio del Petén Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, en todo el territorio del Petén Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Y en Chichicacenango, se queda de gozo Oye mi hermano, y quien dijo que los cristianos no se gozan, eh Y acá nos gozamos en Cristo, en Cristo Y dice Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Gloria, aleluya, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Ajá Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Gloria, aleluya, Cristo me salvó B, 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 J, José Soy feliz, Cristo me salvó En Jesucristo Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó A ver si no Gloria, aleluya, Cristo me salvó Seguro Y con esa manita arriba Ey, 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 ey Y todo el mundo exaltando a Cristo Jesús Con la fuerza de siempre Apocalipsis Hay un pueblo que vive muy feliz Hay un pueblo que vive muy feliz Hay un pueblo que vive muy feliz Acá en Guatemala Hay un pueblo que vive muy feliz Y nuestros amigos Hay un pueblo que vive muy feliz En Estados Unidos Ese pueblo es el pueblo de Dios ¡Sejosa! Ahora todo mundo cantando conmigo Diciendo Diciendo ¡Amén! 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 Así sea ¡Hey! Hay un pueblo que vive muy feliz Hay un pueblo que vive muy feliz Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz con nuestros pastores Hay un pueblo que vive muy feliz y todo el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz, el más grande Ese pueblo es el pueblo de Dios Hasta el más chiquito, oye, y el gozo del señor sigue en tu corazón ¡Vuelta! ¡Apocalipsis! Mi hermano, yo te invito que juntos le alabemos y nos gocemos en el señor ¡Así! Yo tengo un hogar más allá en el cielo Yo tengo un hogar más allá en el cielo Donde mi Jesús, él me fue a preparar Donde mi Jesús, él me fue a preparar Por eso le canto, canto aleluya Por eso le canto gloria, aleluya, mi salvador Por eso le canto, canto aleluya Por eso le canto gloria, aleluya, mi salvador Ahí no habrá tristeza ni llanto Ahí no habrá tristeza ni llanto Porque mi Jesús, él me fue a preparar Porque mi Jesús, él me fue a preparar Por eso le canto, canto aleluya Por eso le canto gloria, aleluya, mi salvador Por eso le canto, canto aleluya Por eso le canto, canto aleluya, mi salvador Y lo dice su palabra Y lo dice su palabra, en la casa de mi padre Muchas moradas hay Yo tengo un hogar más allá en el cielo Yo tengo un hogar más allá en el cielo Donde mi Jesús, él me fue a preparar Donde mi Jesús, él me fue a preparar Por eso le canto, canto aleluya Por eso le canto gloria, aleluya, mi salvador Por eso le canto, canto aleluya Por eso le canto, canto aleluya, mi salvador Ahí no habrá tristeza ni llanto Ahí no habrá tristeza ni llanto Porque mi Jesús, él me fue a preparar Porque mi Jesús, él me fue a preparar Por eso le canto, canto aleluya Por eso le canto gloria, aleluya, mi salvador Por eso le canto, canto aleluya Por eso le canto gloria, aleluya, mi salvador Y es la fuerza de la música cristiana Por eso le canto, canto aleluya, por eso le canto gloria, aleluya, mi salvador Por eso le canto gloria, aleluya, mi salvador Por eso le canto gloria, aleluya, mi salvador Tocando el cielo con la música Apocalipsis, te andaba señor Por eso le canto gloria, aleluya, mi salvador Por eso le canto gloria, aleluya, mi salvador